Con su venia, Presidenta. Los desastres naturales, como tormentas, huracanes y terremotos, provocan destrucción, impacto en la población y fuertes pérdidas económicas. El impacto económico que los desastres naturales tienen en la vida de las y de los mexicanos aumentó 202 por ciento en el 2020, que se traduce en casi a 32 mil millones de pesos en afectaciones, solamente en ese año y además se espera que en el año 2021 sea mayor según las cifras oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Los fenómenos naturales afectaron durante el 2020 a 858 mil 735 mexicanos y dejaron un saldo de 398 muertes. Se dañaron casi 256 mil viviendas más 600 escuelas y 32 hospitales. En el año 2020 se encuentra en el octavo escaño entre los años con el valor más alto de daños y pérdidas. Los daños y pérdidas en relación con el Producto Interno Bruto de México se situaron en el 0.14 por ciento. Mismas cifras del Senapred destacan que los fenómenos hidrometeorológicos como fuertes lluvias y tormentas fueron los más dañinos al concentrar casi el 99 por ciento de los daños económicos y cerca del 98 por ciento de la población afectada. En los últimos años y meses, el Estado de México ha presenciado diversos fenómenos naturales como huracanes, sismos, erupciones volcánicas, lluvias intensas y deslaves, que han excedido la capacidad de respuesta de las comunidades y de las autoridades, trayendo como consecuencia graves afectaciones en los bienes patrimoniales y lamentablemente la pérdida de vidas humanas. Durante el pasado mes de septiembre, el Gobierno del Estado de México declaró a diversas regiones de la entidad como zonas de desastres ante la afectación de lluvias y deslaves. Entre ellas, se puede destacar a los municipios de Catepec, Tlanepantla, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Lerma, Tultitlán, entre otros, pues sufrieron inundaciones severas, deslaves de cerros y barrancas, además de las numerosas pérdidas materiales. Sin lugar a dudas, las afectaciones de la naturaleza provocan severos daños en el patrimonio de las y los mexiquenses. Basta con revisar las redes sociales y los medios de comunicación para observar que durante los meses de agosto y septiembre en diversos municipios de la entidad, muchos automóviles sufrieron graves daños a causa de las lluvias e inundaciones y otros tantos perdieron sus láminas matriculares. Dichos desastres naturales se han vuelto cada vez más frecuentes. El Estado de México, al ser el Estado más poblado con casi nueve millones de automóviles particulares registrados, es altamente propenso a sufrir daños en infraestructura vehicular. Sumado a lo anterior, los desastres naturales que han golpeado al Estado de México en los últimos meses han afectado especialmente a su población más pobre. Entre los fallecidos y afectados, existen características comunes en el espacio que habitan en el mundo, tanto en el plano social como demográfico. La informalidad de los asentamientos y la pobreza que reina en ellos son algunos de los principales motivos de dichas tragedias. En virtud de lo anterior, muchos contribuyentes mexiquenses han tenido que declarar sus vehículos como pérdida total a causa de siniestro. Y en el mejor de los casos, acuden a módulos o centros de servicios administrativos para solicitar la recuperación de sus placas vehiculares, las cuales fueron arrancadas de sus automóviles como consecuencia de las inundaciones. En este sentido, la Secretaría de Finanzas del Estado ha omitido brindar apoyos fiscales a los contribuyentes cumplidos para hacer frente a las pérdidas totales o parciales de sus vehículos causadas por algún desastre natural. Las y los mexiquenses tienen que pagar al Estado los derechos establecidos al Código Financiero para la baja total de los vehículos o bien para la expedición de nuevas placas vehiculares. La presente iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado de México pretende garantizar a los contribuyentes que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales la certeza de que en caso de enfrentar la pérdida total o parcial de sus vehículos y o placas vehiculares a causa de un desastre natural, el Estado proporcionará un apoyo fiscal en el trámite de alta y renovación de placas vehiculares o bien en la baja por pérdida total. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas les otorgará a los contribuyentes un plazo de 30 días naturales a partir de que se suscite el caso fortuito, para que puedan realizar los trámites correspondientes sin que ello se convierta en una carga fiscal para el ciudadano. Los apoyos fiscales, además de beneficiar a los contribuyentes, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, en aras de que el Estado como rector en el desarrollo nacional impulse, oriente y encauce y aliente algunas actividades o usos sociales con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa. Además, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el pago de derechos relativo a la expedición inicial, renovación y baja de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, en el que el apoyo puede revestir la regulación en el registro, control y legalibilidad vehicular, mediante el cual el contribuyente tendrá certeza y seguridad jurídica respecto de su automóvil. Las diferentes zonas de riesgo en el Estado de México y los frecuentes fenómenos naturales hacen propensa a la población de la pérdida de sus vehículos, por ello se debe garantizar el apoyo fiscal para la recuperación de placas y bajas por pérdidas totales en caso de desastres naturales. Situación que motivará a los mexiquenses a estar al corriente en sus contribuciones fiscales y será de gran ayuda para quienes enfrenten afectaciones en su patrimonio a causa de los desastres naturales. Es cuanto, presidente.